Esto es una reunión muy importante, fruto de varios meses de estar desarrollando un acuerdo importante entre el INDEX y el Infotech. Es importante valorar la capacidad de acción y de presentación que tiene el Infotech a nivel de poder capacitar técnicos dominicanos, no solamente aquí, que están en República Dominicana y que van a ir a Estados Unidos, sino la parte más importante, que es la que es parte de nuestra gestión, que son los dominicanos que viven fuera. El alcance de este proyecto es de verdad impresionante, es muy amplio y vamos a empezar con un programa piloto próximamente y la verdad es que estamos muy contentos porque darle la posibilidad a los dominicanos de vivir afuera, de que tengan movimiento social o de transacción económica, no solamente impacta a ellos en su comunidad donde viven, sino también a los dominicanos que viven aquí en la República Dominicana.